En 1989 se diagnosticó el primer caso de VIH en la región de la Araucanía. Según cifras de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, desde aquel día y hasta marzo del 2017, 1.183 personas han sido tratadas, luego de ser detectadas con el virus de inmunodeficiencia humano. El test de ELISA es uno de los métodos más fiables para detectar la patología. Desde ahora se suma un nuevo examen. Se trata de este test rápido que en solo minutos permite a los profesionales alertar sobre posibles nuevos casos de VIH. Solo en 15 minutos vamos a tener el resultado. Es solo un pinchón ya de forma capilar, como el hemoglucotest, ya como también otros exámenes que se hacen a nivel de atención primaria y que facilita el resultado de forma rápida y óptima. Con solo un pinchazo se puede realizar un procedimiento que busca facilitar la detección precoz de una enfermedad que de ser tratada a tiempo no reviste peligro para la salud. Enfermeros, matronas y tecnólogos médicos están en la etapa final de un proceso de capacitación que posteriormente los habilitará para aplicar un examen que estará disponible en todos los centros de atención primaria de la región y el país. En el consultorio Miraflora ya hay personas capacitadas y luego se están haciendo capacitaciones a los demás consultorios de la provincia y una vez que estén los equipos de salud preparados está la entrega de los test rápidos para iniciar inmediatamente su aplicación. En la medida que el diagnóstico con respecto al VIH sea oportuno tiene una mejor evolución desde el punto de vista del paciente que tiene el VIH. Ya son cerca de 11.000 muestras como estas las que están siendo repartidas en toda la Araucanía. Se espera que a fines de este mes, tanto en centros urbanos como rurales, se puedan realizar estos procedimientos. A la fecha ya hemos recepcionado 11.000 y fracción y se espera dentro de los próximos días poder recibir la remesa siguiente que es de 14.000 y fracción llegando a 25.000 para la región. Al 28 de este mes de octubre esperamos ya que la puesta en marcha en los establecimientos esté y que la población sepa que es un test seguro, es confidencial, pero que es importante que acudan. De manera gratuita y de forma confidencial comienza a ejecutarse en la región un plan que busca aumentar la detección precoce del VIH en la población. Lo anterior con la finalidad de dar cobertura médica a quien lo necesita y evitar la masificación de una patología que estarían sufriendo cerca de 100.000 personas de nuestro país.